Estos son los que graban las imágenes del aire. Vamos a jugar con la resaltura. Lo que pasa es que tiene que seguir la pista como si fuera un avión. Resaltura ¡Gracias! 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 ¡Aquí se ve la cámara! ¡En el video! ¡Cinco casas de un colo! ¡Pero qué poquito viento siga! ¡Ale el suje! ¡El huevo! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡El mío no tira mucho viento! ¡Y mami! ¡Qué bonito! ¡Desde ahí hasta aquí tira mucho! ¡Abuelo, besame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ese es el naranja! ¡Ay! 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 ¡Ay!